Después de la semana pasada, era difícil imaginarse que esta semana iban a sorprendernos más con la historia en el Glicon, pero lo han hecho. Y no sabéis cuánto, es como por 5 por 10, en serio, vais a flipar con la de revelaciones que ha habido esta semana, y probablemente más las próximas. Pero oye, hay que ir analizando esto porque es que es demasiado, así que vamos allá con otro episodio de Dolores sobre el Glicon, y, hacedme caso, vais a flipar. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algo, pero sí las tienes, de utilizarlo en tus actividades favoritas? Pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea. Exóticos como Divinity, Ojos del Mañana, Completar la Cripta de la Piedra Profunda, o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas. He leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado, estáis contentos con ello, los que lo habéis probado, porque es que lo hacen bien, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, realmente este es el que más os recomiendo. Si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. Ahora, para quienes no lo sepáis, cada semana se ha estado actualizando la historia del Glicon, y en esta tercera semana han habido grandes revelaciones sobre la oscuridad y su naturaleza, además también de lo que ocurrió con los planetas desaparecidos y el Glicon. En los dos anteriores vídeos os expliqué cosas como los experimentos que ha estado haciendo Calus, de dónde salió el Glicon, qué ocurrió con el espectro y el guardián y mucho más, muchos otros temas muy interesantes que os recomiendo checar. Pero ahora, vamos a comenzar con el lore de esta tercera semana, el cual es aún más sorprendente. Cabe destacar antes de que os muestre la primera frase, que esta hace referencia a la amnistía, que es la paz entre la vanguardia y los cabal. Eso realmente debería ocurrir en unas semanas, el 23 de marzo cuando lancen el asalto, pero por algún motivo Bungie lanzó esa misión semanas antes de lo previsto, y aquí estamos. Dicho eso, comencemos. Te recibo. La vanguardia cree que nuestra investigación es valiosa. Tenemos órdenes de recuperar toda información o reliquia relacionada con la oscuridad. Bienvenidos de nuevo a Glicon, guardianes. Pensaba que os iríais tras el armisticio. Soy responsable de esta nave y su tripulación mientras Calus siga libre. ¿Qué habéis encontrado en este tiempo? Registros ocultos en el servidor de Glicon. Son de tu guardián perdido. Los estamos descifrando. Para empezar, cabe destacar nuestra misión, que es encontrar información y reliquias relacionadas con la oscuridad. Desde la semana pasada, ya sabemos sobre la existencia de la corona del dolor en la nave del Glicon. De hecho, desde la primera, debido al glitch desde el que pudimos verla. En fin, también supimos que Calus utilizó la corona para unir las mentes de los repudiados en una sola conciencia a través de la que comunicarse con la oscuridad. Cosa que logró con éxito. Así que, uno de nuestros objetivos es la corona. Cosa que aún no hemos recuperado. Pero sabemos muy bien que la encontraremos una de las próximas semanas. Luego, por otra parte, el objetivo de Kayat, la emperatriz, es encontrar a su padre Calus. Según los registros encontrados la semana pasada, desapareció de repente, pero Kayat no está tan segura. La emperatriz también ha estado reuniendo los registros del guardián perdido en la nave, Katabasis, y los comparte con nosotros durante la misión. Este es el primero. Katabasis menciona ver a Calus beber de un cáliz. No sabemos si la típica bebida imperial con la que vimos posar a sus robots en el Leviatán y de la que sabemos, en términos de lore. O quizá otra cosa, la que menciona un brillo rojo en los ojos de Calus. ¿Podemos asociar el color rojo quizás con el rojo de la claridad? ¿En Europa? ¿O el de las pesadillas quizás? Dudo que el de los Becks, pero realmente creo que el rojo tiene un significado ahí, y que no estaba bebiendo una bebida corriente. También sabemos por el escaneable de la copa, al final, que Katabasis también bebió de la copa en un punto. Sin embargo, durante la grabación, parece que el guardián se estaba ocultando y tratando de escapar de la nave. Como se nos fue revelado la semana pasada, hubo algún tipo de problema, y varios cabal como que rompieron bando y estaban tratando de escapar. Parece que Katabasis también. Más adelante en la misión, Osiris, comienza a preguntarse sobre la corona y la entidad. En esa misma sala, nos encontramos un escaneable que nos describe el descenso a la anomalía, oscilaciones gravitacionales que rompían y reformaban el Glicón una y otra vez. Recordad que durante la primera semana, Osiris nos explicaba que le parecía extraño el estado de la nave, que no tenía sentido, y parecían haber cambiado las partes de la nave. Tomad esa descripción y comenzad a imaginaros lo que le ocurrieron a las destinaciones que fueron envueltas por la oscuridad. Luego Osiris explica la desaparición de Calus y obtenemos aún más información sobre lo que le ocurrió cuando se acercaron a la anomalía de Marte. Gaitel, parece que Calus ha huido. Amsot dice, el emperador Calus nos ha dejado, su sombra pesa. Hay rumores entre los legionarios, se ha fusionado con la oscuridad, ha muerto, lucha por salvarnos. Se basan en una falsa seguridad, el emperador se ha ido, nadie sabe adónde. Esperaremos su regreso. No, es una trampa. Está escondido en alguna parte. No puede haber desaparecido. Como veis, Calat no está tan segura de que su padre haya desaparecido y cree que se oculta en algún lugar. La semana pasada, creo que fue Osiris quien sugirió que el Leviatán podía andar cerca de la posición del Glicon, debido a que múltiples naves viajaban de todas partes del Sol, del sistema solar, hacia ese hangar. Luego, ¿la forma en la que Calat reacciona da a entender que también podría seguir escondido en la nave? Por otra parte, el haber escuchado su voz a través del locus de comunión, quien es quien reproduce los susurros de las voces muertas que escuchamos, nos da a entender que también podría estar muerto, como los legionarios piensan fusionado con la oscuridad. Así que, como os digo, podría estar en cualquier parte y de cualquier forma. Lo que sí sabemos es que logró comunicarse con la oscuridad y cumplir sus objetivos. Así que dudo que el plan no siga en pie, pese a que se haya podido torcer un poco. Luego, el escaneable junto al hangar describe como la voz de la entidad que busca a Calus emana de la tumba de Marte, donde se encuentra la anomalía. Los repudiados con los que experimentaban estaban preparados para una respuesta, y nos explica que al día siguiente iban a atravesar el velo de la anomalía. Dijo que iban a la deriva entre mundos, escuchando susurros de muertos en las paredes. Y por favor, recordad esa última descripción sobre todo porque luego tendrá mucho más sentido. En particular lo de a la deriva entre mundos y escuchando susurros. Luego otro escaneable, junto al segundo hangar, nos revela la verdadera naturaleza sobre la oscuridad. Calus dijo que no estaban persiguiendo más que un espejismo. La oscuridad no es más que un abismo de pensamientos informes, una maraña de caos y descomposición. Entonces Osiris nos explica que Calus busca la entidad que habla a través de la oscuridad. Lo que hace que Kayad caiga en la conclusión de que la oscuridad no es una entidad en sí, sino que es una fuerza cósmica igual que la luz. Pero una entidad es la que la empuña, como el viajero empuña la luz. Esa entidad muy probablemente se trata de Winnower. Probablemente la conoceréis más así en inglés, Winnower, que es el cribador. En el libro de Lore Presentación que obtuvimos en Bastión de Sombras, la oscuridad, o mejor dicho el cribador, nos da su perspectiva sobre el origen del universo, mucho antes incluso del origen de la luz y la oscuridad. Ahí estaban el jardinero y el cribador. El jardinero vendría a ser el viajero y el cribador esta entidad de la que estamos hablando, por lo que suponemos. Ahora el libro nos explica el origen del universo y esos primeros roces entre el viajero y el cribador. Y bueno, como os digo, esa es la perspectiva de la oscuridad, por así decirlo, el cribador. Así que tampoco es que nos podamos fiar mucho de ese libro, pero sí de el origen. Básicamente habían dos entidades, el viajero y el cribador, y luego surgió la luz y la oscuridad, que son fuerzas cósmicas que puede utilizar cualquiera. Entonces, conclusión, se trata de un juego entre dos entidades, ¿vale? El viajero y esta entidad, el cribador, o winnoware en inglés, que suena mucho mejor realmente. En fin, estas dos entidades utilizan las fuerzas cósmicas, que son la luz y la oscuridad, para mover ficha. Y esto es muy importante, porque confirma que la oscuridad y la entidad son dos cosas distintas, por lo que el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad podría ser algo más personal. Es decir, es un enfrentamiento entre las dos entidades que utilizan esas fuerzas, pero no precisamente entre la luz y la oscuridad. Y eso es muy importante, ¿vale? Porque es algo, como os digo, más personal que algo natural e inevitable, ¿vale? Como el conflicto eterno entre blanco y negro, luz y oscuridad. Y esto, por cierto, de hecho, podría empezar a dar teorías sobre cómo terminará la saga de la luz y la oscuridad, ¿vale? Bungie nos confirmó que es una saga que terminará de la luz y la oscuridad, con eclipse, que esperamos que termine 2024 o 2025, así que después de eso habrá algo más. En fin, dejemos eso aparte por un momento. La frase final de Kayad en ese momento, en esa narración, fue que las herramientas se pueden romper, se puede reprimir la fuerza y desarmar a sus portadores. Creo que haciendo referencia a eso, a esas entidades que utilizan la luz y la oscuridad. Ahora, preparaos para la siguiente gran revelación. Otra entrada descifrada. Hemos chocado contra Akeron y nos hemos hundido. Glycon ha quedado en malas condiciones, como yo. Por aquí, hombre, suena en mi cabeza, como si pensaran en mí. Repudiados, lo que eran, lo que son. Al hundirnos se han abierto las celdas. Hay que cortarles los cuernos, sobre todo al grande ojo. Estamos perdidos. Aquí Katabasis menciona como el Glycon ha colisionado contra Akeron. Algo mencionado por primera vez en todo Destiny, Akeron, salvo por un arma de Destiny 1, que probablemente no tengan nada que ver. Explica que se hundieron. Y esa palabra es muy importante para lo que trata explicarnos. Ahí nos habla más sobre lo que ocurrió cuando se acercaron a la anomalía de Marte. El Glycon comenzó a deformarse, y al menos por momentos pasó a ser uno solo. Por lo que describe el guardián y otros registros de la nave, al acercarse a la anomalía se fusionaron todas las partes de la nave, cambiando constantemente y también incluyendo las mentes a bordo. Katabasis explica cómo podía oír voces de la tripulación y otros repudiados en su cabeza mientras todo ocurría. Por cierto, shoutout a MyNameIsVive, que fue quien destacó la referencia al río que os voy a explicar ahora. Hay muchas más referencias a la mitología griega. De hecho, desde la primera semana os empecé a comentar cosas como Gilgamesh, Katabasis, ¿vale? Todos son referencias y vais a flipar. Pero bueno, MyNameIsVive destacó lo del río y veréis que es que hay mucho más. O sea, bueno, atentos. Como os digo, lo más importante de todo es Akeron, que es la primera vez que lo menciona. Ahora, Akeron, en la mitología griega, es uno de los cinco ríos del inframundo que rodean a Hades. Y no, no es casualidad, ¿vale? El guardián Katabasis, el espectro Gilgamesh y la nave Glicon, todos poseen nombres que hacen referencia a la mitología griega en particular. Si nos paramos a mirar para empezar Akeronte, el río, ¿vale? En el antiguo griego doloroso, este es uno de los cinco ríos del inframundo. Aquí lo explica. Y podemos profundizar mucho más en esto, pero por ahora quiero que lo veáis como lo que es, ¿vale? Como lo que representa uno de los ríos del inframundo. Luego tenemos a Katabasis, ¿vale? Que en el griego significa abajo o avance, ¿vale? Que es un descenso de algún tipo. Y entre los ejemplos está una expedición a los infiernos o un viaje desde el interior hacia la costa. En fin, podemos profundizar aún más en este nombre en particular, pero continuando tenemos a Gilgamesh. Gilgamesh, resumiendo, terminó en una aventura en búsqueda de la inmortalidad, ¿vale? Punto importante también a meter en todas estas referencias mitológicas. Y luego Glicon es un dios serpiente. Vale, y por cierto, he profundizado mucho en el tema de Glicon porque vi otro post de Reddit que profundizaba en ello, no tenemos suficientes pruebas como para llegar a conclusiones, así que no voy a alargarme, pero como os digo, todo esto está más que interesante y no está por poner, ¿vale? O sea, todas estas referencias las ha puesto Bunge para que nos fijemos en ellas. Entonces, puntos muy importantes. Ahora, sabiendo esto, recordad cómo describieron que iban a la deriva entre mundos. Cómo se hundieron al chocar con Akerón. Cómo si se tratase de atravesar un río. Un río donde, por cierto, estaban escuchando voces de muertos. Quizás un río del inframundo. Quizás Akeronte, que de hecho es el río a través del que se transportaban las almas de los muertos que viajaban al inframundo. En fin, también os recuerdo las profundidades, ¿vale? Que es la forma en la que se ha descrito y se ha referenciado a la oscuridad o su lugar de origen, mejor dicho, en múltiples ocasiones. Viéndolo de este modo, podría tratarse del inframundo, si buscamos una referencia griega para las profundidades. En fin, quizás, ¿vale? Ahora, las referencias a ríos parecen tener más sentido, ¿vale? Los otros cuatro ríos del inframundo, por cierto, y su mitología nos pueden explicar mucho más sobre lo que está por ocurrir y sobre la naturaleza de la oscuridad en general. Muy probablemente haga un vídeo al respecto en adelante porque técnicamente sabemos al menos sobre dos referencias más de estos ríos del inframundo al universo de Destiny, ¿vale? Es muy complicado llegar a explicar esto, sobre todo para que lo entienda alguien que no sabe nada de mitología griega y eso. Así que no nos vamos a liar ahora, pero quizás más adelante haga un vídeo al respecto. Ahora, poco después, el último escaneable de esta semana muestra el lugar donde fallecieron los últimos cabal de la nave. Nos volvemos a enfrentar al Locus de Comunión y escuchamos el último registro del guardián que nos envía a Kayad. Envío otra entrada. Creía que lo que se decía de la oscuridad no era cierto. Pero lo vio. Algo miró fijamente a los ojos hambrientos de Kalus. Los mocosos corruptos de Aldren empezaron a chillar y entonces lo entendí. No debería haber venido. Así que aparentemente Kalus lo había conseguido. Su primer experimento de buscar un solo sujeto, repudiado, a través del que comunicarse con la entidad no alcanzó el éxito al 100%. De ahí surgió el Locus de Comunión, que sirve de líder para los renegados y a través de quien escuchamos los susurros de las voces de personajes muertos. Luego su segundo experimento, uniendo múltiples mentes de repudiados en una sola conciencia frente a la corona del dolor, funcionó con éxito, ya que logró comunicarse con la oscuridad como quería. Pero por lo que sabemos, Kalus lo que quería realmente era encontrar a la entidad que habla por la oscuridad, no solo a la oscuridad. Y parece que también logró verse cara a cara con la entidad, que lo miró fijamente a los ojos. Ahora, no quiero sacar más conclusiones todavía, porque por lo que sabemos, regresaremos a por más explicaciones y ahí seguramente aclaremos alguna que otra duda. Pero destacando puntos importantes esta semana, aprendimos que la oscuridad y la entidad son dos cosas distintas. Aprendimos que los planetas consumidos por la oscuridad como Marte, son etiquetados como anomalías, capaces de deformar por completo una nave y su tripulación hasta el punto de unir todas las mentes y pensamientos en una sola cabeza. También, he visto a muchos que han comentado sobre esto en particular, la forma en la que la oscuridad está afectando a los planetas, y la posibilidad de hecho de que la oscuridad esté reformando las destinaciones que perdimos, o la entidad de hecho, para hacerlas habitables para lo que podríamos llamar agentes de la oscuridad. Sabiendo que son entidades las que usan la oscuridad y no la oscuridad en sí, creo que sería mejor que nos empezamos a referir a quien esté manejando todo en la oscuridad como una entidad o agentes de la oscuridad, porque la oscuridad de por sí no parece ser en particular la que lo está manejando, sino alguien por ella. En fin, también aprendimos que Calus tuvo éxito en prácticamente todos sus experimentos y se reunió con la entidad. Por lo que sabemos, ahora podría estar en cualquier parte incluso muerto, aunque Kayad cree que se esconde. Y también aprendimos que Catabasis y varios miembros cabal trataban huir de la nave. Ahora, nos queda encontrar la corona del dolor y el resto de registros del guardián y los compartimientos secretos. Y cuando lo hagamos, como no, pasaremos todos juntos por el lore y la historia con un vídeo como este, aunque tal como están preparando la escena, estos presagios, parece que serán mucho más interesantes, así que atentos. En fin, si has llegado hasta este punto del vídeo, comenta buen rollo. Vale, comenta buen rollo y sabré que has llegado hasta esta parte del vídeo. Ahora, si te has quedado con más ganas del lore, tengo una lista de reproducción con ciento y pico de vídeos desde hace más de, yo que sé, seis años sobre Destiny, uno y dos. Tienes un huevo de lore ahí. Margen de eso, bendiciones, dile a tu madre que la quieras, prepárate para la próxima semana, suscríbete si no lo estás, chícate de más vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.